Hoy sábado haciendo inspecciones de diferentes frentes, de frentes de pavimentación de los nuevos 200 kilómetros de pavimento que se empezaron en el 2023. Esta es una gran obra para la zona norte, estamos avanzando ya más del 25% de lo que es la pavimentación de este tercer anillo del Cristo Redentor hacia la avenida Mutualista. Esta se convierte en doble vía, va a tener iluminación, señalización, a los costados va a tener también pavi, una cosa bonita para que puedan circular los ciclistas. Le estamos dando todo el apoyo para que avance lo más pronto posible. Esto está previsto para diciembre, la entrega. Tenemos casi 22 frentes que son los que se están trabajando en este momento y este sábado nos vamos a dedicar a ver y hacer una inspección de cada uno de ellos. Seguimos avanzando, seguimos trabajando y obviamente lo que queremos es que se terminen en los plazos previstos estas obras.